Deja que te cuente un poco Me he salvado en tantas guerras Me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy de vuelta Quiero vivir más Unos nacen con todo Y otros casi sin nada Pero todo lleva un ticket que dice Si te cuente un caballero Campanchero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Y disfruta lo que tienes Que cuando te vas no te llevas Un caballero Campanchero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Y disfruta lo que tienes Que cuando te vas no te llevas Hay amigos para siempre Otros bien en mi bar Pero todos vivimos en una ruleta Que no para nunca No para nunca Camina para adelante No le tengas miedo Que los que critican Te critican ellos Y busca tu suerte Que nada está escrito No olvides atrás Caballero goza que la vida Caballero no lo pienses mal Y vive lo que puedas Caballero goza que la vida Caballero no lo pienses mal Y disfruta lo que tienes Y disfruta lo que tienes Que cuando te vas no te llevas Un caballero Campanchero hay que gozar la vida